En este videotutorial vamos a ver cómo podemos controlar la forma en la que Flash transforma los objetos en una animación, a fin de obtener resultados más lógicos. Partimos de esta forma. Queremos crear una interpolación que la transforme en esta otra. Para nosotros resulta evidente cómo debería de producirse la transformación, pero veamos qué hace Flash. Podemos ver que los fotogramas creados no se parecen a lo que esperábamos. Para tener un mayor control sobre cómo se desarrolla la transformación, Flash nos permite especificar qué puntos del fotograma inicial corresponden con los del final. Para hacerlo deberemos ir a fotograma clave inicial. Accedemos al menú Modificar y en la sección Forma pulsamos Añadir consejo de forma. El círculo rojo con una letra es el consejo de forma. Como veremos, por cada uno que insertemos se creará otro en el fotograma final. Tenemos que arrastrar el consejo al borde de la forma, al punto que queramos controlar, por ejemplo, al extremo de un brazo. Vamos a crear un consejo en cada uno de los puntos clave de la forma, en nuestro caso, en las extremidades. Tenemos que arrastrar el consejo en cada uno de los puntos clave de la forma, en las extremidades. Ten en cuenta que cada consejo se identifica con una letra. Cuando los tengamos todos, vamos al siguiente fotograma clave y aquí encontraremos los mismos consejos, pero todavía en el centro. Los reubicamos según corresponda. Cuando los dejemos en una posición válida, se mostrarán de color verde. Ya tenemos todos los puntos asignados. Veamos la diferencia en la animación. Podemos comprobar que con los consejos de forma, la transformación se produce de un modo mucho más natural. Hemos visto cómo aplicar los consejos de forma. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.